El paramilitarismo no surgió porque el Estado no existía. El paramilitarismo nació con sectores del Estado. La calumnia llegó a la puerta de la casa del presidente. Esta es la democracia más sólida de América Latina. Este es un debate en homenaje a las víctimas de Antioquia. El 60% de las víctimas de la Unión Patriótica a nivel nacional son antioqueñas. La mitad de los 42 mil ciudadanos hoy inscritos en la Ley de Justicia y Paz como víctimas son antioqueños, más de 20 mil. El 62% de las masacres del desplazamiento forzado, que suma más de 300 mil personas, de los muertos, son ciudadanos antioqueños. Este es un debate para ellos. Yo no creo que los antioqueños sean tan tontos para creer ese argumento del gobierno, que esto es un debate contra Antioquia y contra los antioqueños. De hecho, a mí me parece que si hubo una gran violencia en los años 80 por el narcotráfico, el cartel de Medellín de Pablo Escobar, fue precisamente porque la sociedad antioqueña en su conjunto y en buena parte reaccionó en contra de los intereses ilícitos de Pablo Escobar y que la mafia se tomara Antioquia y se tomara Medellín. Yo creo que esto es un debate que ante todo le sirve a ese departamento para conocer su verdad, para que las víctimas, porque no olvidemos que Antioquia es el departamento tal vez que concentra la mayor cantidad de víctimas de esa etapa de violencia del paramilitarismo y del narcotráfico en los años 80. Entonces, realmente yo lo interpreto como una búsqueda de la verdad y como ayudarle a las víctimas a que conozcan la verdad sobre ese periodo. La vieja idea del sector de la cúpula militar creada en la práctica en el Magdalena Medio de organizar sectores de ciudadanos con funciones de la policía y la fuerza pública para controlar al resto de los ciudadanos sobre la tesis de que eso va a garantizar mejores niveles de seguridad y de tranquilidad ciudadana. Hemos propuesto dos medidas complementarias. La primera, para que participe más la ciudadanía con equipos de comunicación, como un actor que colabore con la fuerza pública y con la fiscalía, con empresas de seguridad muy serias y muy eficaces en las fincas bananeras. Esta propuesta se le conoce como convivir y Antioquia, bajo su administración, fue la pionera de la propuesta. Naciones Unidas señaló la iniciativa como grave y violatoria del derecho internacional humanitario, ya que involucraba a la población civil en la guerra. ONGs señalaron esto como la semilla de la legalización del paramilitarismo. Se demostró en el debate que cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, estas convivir actuaron de acuerdo a la ley. Tenemos casos registrados en los que los paramilitares no apelaron a terceros para crear estas compañías, sino que fueron ellos mismos los que agenciaron la personería jurídica, es decir, el estatus legal para poder funcionar. Pues miren ustedes este listado sobre las convivir, creadas 94, 95 hasta 97, solo unos nombres de quienes las integraron. Salvatore Mancuso, convivir o horizonte. ¿Podría Salvatore Mancuso garantizar la tranquilidad ciudadana? ¿En 1996, cuando ya traficaba con drogas? Convivir Guaymaral, dirigida Salvatore Mancuso. Francisco Javier Quidraíta, del que habré más adelante, convivir nuevo amanecer. Jesús Roldán Pérez, alias Monoleche, quien asesinó a Carlos Castaño. Convivir a Vive, ¿podía el asesino de Carlos Castaño garantizar allí en ese territorio la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos de ahí? Arnulfo Peñuela Marín, el que recibía los dineros de Chiquita Branson, la Convivir, Papagayo, para los paramilitares. Arnoldo Vergara, Tres Palacios, alias El Mochacabezas. ¿Saben por qué le decían El Mochacabezas? No lo explico. Convivir Costa Azul. José María Barrera Ortiz, alias El Chepe Barrera, firmada por el mismísimo presidente, bueno, gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Desde el 93, narcotraficando. Y le firman la Convivir en el 95. El presidente Álvaro Uribe, siendo gobernador, lo más importante en el debate es que se dejó muy clara que estas Convivir en ningún momento estuvieron fuera de la ley y aún los que estaban militando o se hacían parte de estas Convivir no tenían armas, sino que tenían otra forma de seguridad. Bueno, yo creo que el debate fue muy bien sustentado de parte del senador Petro, con muchísima información sobre denuncias graves de vínculos entre los grupos paramilitares, varios sectores de los organismos de seguridad del Estado. En este caso puntual, omitió tratar los nexos entre esas mafias y la política, pero sí profundizó mucho en cuanto a las autoridades de esa época en Antioquia, la gobernación, las fuerzas militares de policía, en cuanto a sus vínculos con los paramilitares en Antioquia y en cuanto a las Convivir. En sí, yo vi no solamente el sentir de Petro, porque él está en la oposición y de pronto él basó su discurso y sus debates en piezas de investigación que creemos que debemos ser muy respetuosos de nuestras instituciones. Esto debe seguir el curso de estas investigaciones. Quien se ha condenado debe cumplir esta pena, pero nosotros como legisladores, ante todo es ver la historia, ver el origen del por qué somos tan violentos. Prácticamente yo no hablé, hablaron las pruebas siendo siempre testimonios bajo gravedad de juramento en procesos judiciales o informes de inteligencia del mismo Estado. Y lo quise hacer así premeditadamente porque sabía cómo me iban a atacar diciendo que era una calumnia, etc. Bueno, son pruebas judiciales, son pruebas judiciales que reposan en procesos que claro quieren dejar inactivos o en la impunidad, pero que son procesos que tienen que estar vivos por una simple razón. En prácticamente este decurso de violencia en el departamento de Antioquia, se cometieron delitos de lesa humanidad, entre los cuales dos específicamente desapariciones y asesinatos de miles de militantes de la Unión Patriótica. De 4.000, 2.600 fueron asesinados precisamente en Antioquia y esos dos hechos obligan a que los procesos estén vivos. Así que si están vivos, también las pruebas testimoniales que allí reposan. Quienes incendiaron el Palacio de Justicia con los dineros del narcotráfico, simplemente se quitaron el camuflado, se pusieron un trajo de civil y llegaron al Congreso a querer darle cátedra moral al país. ¿Por qué los miembros del M-19, que de alguna manera son cercanos a usted, merecen reconocimientos y puestos públicos y los que investigan su pasado político, que como usted sabe es objeto de investigación, o los que critican su gobierno, son tratados de terroristas de civil y enemigos de la patria? Fui uno de los líderes del reindulto al M-19. Lo hice con toda la devoción patriótica. ¿Por qué las críticas? Porque las circunstancias me obligaron a comparar las condiciones que el país estableció para ese proceso de paz con el M-19 y las condiciones de ahora. Yo decía, pero, ¿por qué esta crítica y este descrédito de estos señores al proceso de paz que estamos adelantando? Si en el proceso de paz anterior hubo amnistía, indulto para delitos atroces, en este proceso no lo hay. En el proceso anterior no se exigió la verdad, en este proceso se exige la verdad. En el proceso anterior no se exigió la reparación a las víctimas, ahora sí. En el proceso anterior los delitos atroces no fueron óbices para que llegaran al Congreso de la República, ahora no pueden llegar. Entonces encontré que uno de los mecanismos del cual disponía para defender este proceso de paz, de justicia, de verdad y de reparación, que marca diferencia con anteriores procesos de paz en Colombia y que creará un marco para los del futuro, era necesario hacer la comparación. Yo creo que es equivocado hacer revisionismo sobre el proceso de paz que tuvo el país con el gobierno Barco, con el grupo del M19, con el EPL, con otros grupos, porque ese proceso de paz realmente fue ratificado en las urnas masivamente por los colombianos en la Asamblea Nacional Constituyente. El M19 logró una representación muy amplia en la Asamblea Nacional Constituyente y eso le dio una legitimidad democrática y política al proceso de paz y de negociaciones que adelantó el gobierno Barco con el M19. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes en representación del pueblo proclamamos la nueva constitución de Colombia. La versión suya sobre la foto de su hermano con Fabio Ochoa, si es cierto, si usted tiene algún dato de esa foto, Petro dice que fue tomada en el año 85, meses después de la muerte de Rodrigo Lara, muerte en la que tuvo que ver Fabio Ochoa. ¿Qué sabe usted de esa foto, señor presidente? Santiago, mi hermano, le dio ayer una respuesta, creo que a la W. Él no niega la foto. Santiago, mi hermano, es un hombre franco, espontáneo. Y esta foto, que me parece importante sobre estos hechos, muestra a varios de los integrantes de las R. en el remate de la Loma en 1985, aparentemente en una feria. La foto es importante por lo siguiente. En la foto, el primero, en mi caso a la izquierda, viéndolo a la izquierda, es Fabio Ochoa Vázquez. En 1985, narcotraficante puro, ya habían matado al ministro Lara Bonilla. Ya sus nombres eran conocidos por la opinión pública nacional. Es más, eran más conocidos que Pablo Escobar, que adquirió renombre fue después. Y el otro que está ahí, pequeño, al otro extremo, riéndose con un narcotraficante, es Santiago Uribe Vélez. ¿Cómo es que aquí no hay un cuestionamiento? ¿Qué pasaba en esta familia para juntarse con narcotraficantes y hacerse sacar fotos en una época en donde todo el Estado colombiano, después de la muerte del ministro de Justicia, Lara Bonilla, había declarado una persecución contra este tipo de personas? Contravía.